Música Se comentan situaciones de maltrato, pero a la hora en que pasamos a que comparezcan, no comparecen. En algún caso, no me estoy refiriendo a este, pero precisamente ahorita estamos abriendo. Porque es que a otro niño, a otra niña, que a qué niño y a qué niña, y que venga, desde luego, con la presencia de su papá, no podemos escuchar a un niño sin la presencia de su papá. O sea, vienen, nos explican si efectivamente sufrieron algún maltrato, obviamente queda ahí la información. Y todos estos son elementos que nos van a permitir en algún momento determinar si hay elementos para una sanción. Sigue retirada, el director está al cargo del grupo, como lo marca la norma, y si hay elementos, llegaremos a una sanción. Y la sanción puede ser hasta que sea retirada de manera definitiva de la docencia. O sea, que hace en su trabajo, el director lo está cubriendo, la maestra sigue recibiendo su salario y la tenemos ocupada haciendo otro tipo de aspectos donde apoye, pero no esté cerca de niños. Actividades académicas de apoyo a las áreas académicas, puede ser de aquí de la delegación o de la supervisión. Y continúa percibiendo un salario y continúa atendiendo a aspectos educativos, pero no cerca de los niños. Porque si hay la sospecha de que está maltratando niños, no podemos continuar acercando niños hacia ella, porque entonces estos niños podrían ser víctimas de maltrato. Y la ley nos marca que hay que separarlas. La ley nos marca que hay que separar, automáticamente queda fuera de la SED y no podría jamás ser recontratada en la escuela pública. Y si de alguna manera quisiera trabajar en la escuela privada, en el momento en que la busquen dar de alta como profesora de ese plantel, automáticamente se ubicaría como una persona que ya tuvo una sanción y que entonces no tiene las condiciones para ser docente. Gracias por ver el video.